Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a ver este álbum del Béisbol Venezolano. Tenía muchísimo tiempo que no veía este tipo de álbumes. Lo encontré hoy y acompáñame a verlo cómo está. Vamos a ver el álbum de Béisbol Venezolano, un álbum de colección. Este álbum tiene algo que me gusta y no había visto desde hace mucho tiempo un álbum del Béisbol Venezolano. Este álbum particularmente es un álbum bootleg. Una empresa lo hace, no tiene marca. Yo tengo desde los años 80 que no tenía en mis manos un álbum de Béisbol Venezolano. Seguramente si se editaron álbumes de barajitas de Béisbol Venezolano, quizá en los años 90 seguramente, y en los 2000 no estoy seguro. Pero para mí, cuando vi esto en un kiosco de revistas, aquí no dudé en adquirirlo. Vamos a verlo. Vean la portada. Béisbol Venezolano. Aquí colocan varios jugadores. Los logos de todos los equipos que conforman el Béisbol Venezolano. Y este lo están sacando para esta temporada de 2024-2027. ¿Verdad que nos fuimos a la infancia, Pedro? Pues sí, a la infancia, pero de infancia a infancia de hace muchos años. Primero, vamos a ver. Aquí en la contraportada tenemos equipos de Béisbol profesional venezolano. Están todos los logotipos de cada uno de ellos. Aquí están los Leones de Caracas, Marayane, los Tigres de Aragua, Tiburones de la Guaira, Cardenales de Lara, Águilas del Zulia, Caribe de Anzuate y Bravos de Margarita. Ellos son los que conforman el Béisbol Venezolano. Aquí dan una breve reseña en estos dos párrafos del Béisbol Venezolano. Y ya al pasar la página, el papel es un papel tipo cómics. No es un papel transparente, es más bien fuerte. Y vamos a pasar. El primer equipo que colocan es los Leones de Caracas. Veamos que tiene desde la número 1 hasta la número 18 de los cromos de las barajitas. Aquí arriba ponen una pequeña descripción del equipo, la fundación y todos los campeonatos que han ganado los Leones de Caracas. Que en Venezuela los Leones de Caracas son los que más han ganado títulos. Desde 1948 y el más reciente en el 2023. O sea, el año pasado. Seguimos. Están los navegantes de Magallanes. Aquí tenemos su escudo. Y aquí están los campeonatos de ellos. Que han ganado. Y aquí la fecha de fundación, 1917, 26 de octubre de 1917. Y una pequeña reseña. Seguimos. Están los Tigres de Aragua. También igual la fundación, 15 de octubre de 1965. Y los campeonatos. Con una breve descripción. Se repiten para cada uno de los equipos. Tiburones de la Guairan. Tenemos aquí lo mismo. El año de fundación. La breve descripción. Y los campeonatos. Cardenales de Dar. También. Vean que cada uno le hacen el color. Y aquí al fondo. Aquí por ejemplo. Tiburones. Y aquí tienen una. Digamos que una imagen. De su escudo. Aquí también. Cardenales de Dar. Igual. Su fundación. En 1942. Los campeonatos que han tenido. Una breve reseña. Las águilas del Zulia. También. Los campeonatos. Fueron fundados en 1969. El primero de marzo de 1969. Y su pequeña reseña. Caribe de Anzuategui. Campeones. Aquí están los campeonatos que han tenido. Es uno de los equipos nuevos. De Bébolo venezolano. Fueron. Fueron fundados en. En 1987. 15 de julio del 87. Bravos de Margarita. También es un equipo. Es el más nuevo. De 2007. Su fundación. Y aquí tenemos una pequeña reseña. Y listo. Aquí colocan leyendas del béisbol. Seguramente aquí por supuesto van a salir las leyendas del béisbol venezolano profesional. Y de hecho lo dice. Son 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10 barajitas. Continuamos. Y aquí los estadios. De béisbol profesional de Venezuela. Que son 8. 8 estadios. Y aquí palmarés del béisbol profesional venezolano. O sea. Cada uno de las series. Y el campeón de cada temporada. Lo colocaron desde 1945 a 1946. Y aquí dan 24-25. Que se está jugando actualmente. Y aquí de hecho incluso ponen 25-26. Que la gente coloque ahí quién va a ser el campeón. El campeón de la temporada pasada fueron los tiburones de la guayna. En verdad que es un álbum bien bonito. La contraportada vemos el diseño que le colocaron. Un casco. Los logos de los diferentes equipos. Un bate y una pilota. Dice que es un emprendimiento. Dice elaborado en Venezuela. Es un bootlet. Y vamos entonces. Porque también adquirí unos sobrecitos. Vamos a abrir estos dos sobres. Ven que los sobres son totalmente. Digamos que de unicolor. Vamos a abrir uno de los sobres. Vamos a ver estos dos sobres. Vamos a ver el tipo de material. Tenía mucho, mucho, mucho tiempo sin abrir unos barajitas cromos. Figuritas de el béisbol contra la venezolana. Vamos a ver. Están bien bonitas. Vejame allí. Aquí tenemos. Este se llama Jefferson Medina de las Águilas del Zulia. José Pirena también de las Águilas del Zulia. Y aquí tenemos otro jugador. Que se llama Gerard Duran de los Grabos de Margarita. Está en tres. Vean que tres cromos. Tres barajitas. Sobre. Vamos a abrir esta. Y quiero ver algo que no hemos visto todavía. A ver si son autoadhesivas o hay que colocarles. Creo que son autoadhesivas. Ah, ese es Omar Vizquero. Miren lo que salió. Aparte de la leyenda, Omar Vizquero. En esta foto de Omar Vizquero cuando jugaba con Leonardo Di Caracol. Extraordinaria. Aquí tenemos. Guillermo Moscoff. La barajita tiene algo muy bonito. Que no es el rostro del jugador como tal. Sino que son fotografías de ellos en el campo de juego. Vean este Omar Vizquero. Vamos a ver que tiene aquí. Tiene la fecha de nacimiento del jugador. Él es de aquí de Caracas, Venezuela. SS. Y el número de la barajita. Y aquí el logo que le quisieron poner aquí delante. Vamos a ver con otras barajitas. Si estas barajitas son autoadhesivas. Ok, vean que sí son autoadhesivas. Y esta es la número 104. Vamos a pegarla aquí de una vez. Disculpa descuadrarla lo mejor posible. Bien bonita, me gusta. Me lleva muchísimo a los álbumes de barajitas de béisbol del pasado. Vamos a ver que más tenemos. Voy a compartirles este de mi infancia. Este álbum que vean en este caso. Este es de los años 80. No estoy seguro de que temporada es. Si es 85-86 o 84-85. No lo recuerdo. Vean que en este caso si los rostros de los jugadores era lo que se veía. Y este me encanta este álbum. Creo que le faltan dos barajitas. Dos cromos. De los pocos álbumes que llegué a llenar. Tenemos grandes jugadores de béisbol venezolano como Omar Vizquel. Aquí tenemos a Urbano Lugo. Por aquí tenemos también a Ubaldo Heredia. También tenemos por aquí a Cáceres. Entre otros, ¿no? Y de las grandes, vean que se pegó un poco. Tenemos por aquí a Antonio Armas. Y aquí tenemos a Andrés Galarraga. También les quiero mostrar otro equipo que era muy, muy... O sea, tenía muchísimos jugadores excelentes para esta temporada. Osvaldo Guillén. Alfredo Pedrique. Pérez Tobar. Polidor. Prácticamente un equipo de grandes ligas. Aquí tenemos a Carlos Café Martínez. Y en particular aquí este jugador Francisco Pinto. Que un día él vio que yo hice unas publicaciones de esta barajita en Facebook. Y él precisamente me dijo, ese soy yo. Y tengo este álbum de la temporada 88-89. Le tuve que colocar aquí dos papelitos con dos clips para poder darle protección. Porque igual que el otro, los papeles, el papel se está deshaciendo. Y rápidamente en este, aquí si vemos, vean el tipo de barajita. Este no está lleno. Y también me gusta mucho. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado. Dale like, únete al canal y pon tu comentario. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima.